María Fernanda ya está preparada para cantar, pero antes un respiro porque seguro lo vas a hacer espectacular. Eso Marifer, ve al escenario por favor porque tienes que estar listísima, adelante, éxito, a triunfar Marifer. Y antes les quiero comentar que Carlos Torres no ha cumplido la promesa de amor que hizo su novia Aranza en este escenario. Él ha seguido tras los pasos de Dalu, más adelante les vamos a contar qué ha pasado entre ellos, qué pasa con la tormenta de pasiones que arrasa con Carlos, Dalu y Aranza, los haríamos más adelante. En la academia nadie baja la guardia. María Fernanda, la maestra cantante de Mazatlán, tuvo un nuevo y mayor desafío en la clase de acondicionamiento físico, que puso a prueba su temple. Veamos si logró trascender. Trabajé mucho la canción. La primera parte no lo logré. O toma las riendas, esto, utilizando todas las herramientas, o no va a salir de lo mismo. Soy yo, María Fernanda, estamos flacas. Y sí, así que... Ya ha visto un cambio físico muy impresionante. Un aplauso, sí. Vamos, vamos, vamos. Vamos por lo último. 94-5. Vamos, María, vamos, tú puedes. No te quiero descansar ni una vez hoy. Que llega a la final y les gana a todos. ¡Arriba, María! ¡Arriba, María! ¡Arriba, arriba! Si lo hago. Buenas tardas. Ese abrazo que nos damos los dos. Mentira total, María Fernanda. ¿Dónde está el placer? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está la pasión? Es mucho más sensual. Esto es un copy-paste de su actuación pasada. ¿Qué quiere? ¿Que la destrocen? No. ¿Por qué no te pusiste top hoy? Yo en la mañana vi que todo el mundo sale con su topcito y tú saliste tapadita. Me sentía diferente a las demás de que ella sí puede quitársela y yo no quería quitarla. No importa el cuerpo. Si tú conectas con tu esencia, eso es lo que llaman. No más tolerancia. Sí. Hágalo y trascienda. Claro. Ese abrazo que nos damos las dos cuando nos saludamos Ese beso que se escapa de mí cuando nos encontramos Huele a peligro Estar contigo Existe un algo entre los dos Esa manera de sentir que no es de amigos Huele a peligro El solo hecho de acercarme a conversarte El pretexto de que de algo quiero hablarte Un solo paso en falso y nada Ya nos puede detener Huele a peligro Ese deseo que se esconde en la mirada El fuego atroz de una pasión desesperada Esa inquietud alborotada Con el hambre retrasada Huele a peligro Huele a peligro Ese deseo que se esconde en la mirada El fuego atroz de una pasión desesperada Huele a peligro Un solo paso en falso y nada Ya nos puede detener Huele a peligro Ese deseo que se esconde en la mirada El fuego atroz de una pasión desesperada Esta inquietud alborotada Con el hambre retrasada Huele a peligro Huele a peligro Fuerte, fuerte el aplauso para María Fernanda de Mazatlán, Sinaloa Ven para acá hermosa Vamos a escuchar la opinión acerca de la interpretación de la maestra De la maestra de canto Ven acá hermosa Felicidades Vamos a escuchar Empiezo contigo, Dana Paula Gracias Ay, Dumasfer Quiero decirte algo que se te quede muy grabado Tu talento no es tu físico Eso deja solo a las modelos A las blogueras A las instagramers Usted viene a cantar Que nada te detenga sobre eso Ni ahora ni a nadie en el mundo Que se dedique a lo que sea Tu talento es nato también Lo disfrutas Que eso no te frene nunca, de verdad, por favor Te vi con seguridad Cantaste bien Hay que tener un poquito de precisión en ciertas cosas Pero bien, me gustó Me gustó mucho Venga Usted es bella No bella Bellísima Voy contigo mi querido Horacio Villalobos Cada vez estás mejor Déjame decírtelo En verdad Hay una gran entrega de tu parte Eres una mujer comprometida Eres una artista Y hoy lo vimos En verdad Y además te veías guapísima Te veías muy bella Muy bella Y como dice Ana Paula La flacura que la tengan las modelos Tú recuerda este dicho de mi madre Donde hay carne hay fiesta ¡Eso! ¡Felicidades! Muchas gracias Gracias Horacio Continúo con Alexander Hacha Máfer No sé si fue decisión tuya O de los maestros Que no te movieras nunca del centro Pero Es dificilísimo Cautivar al público Interpretar y conectar Cuando te quedas quieta en un lugar Es de valiente O sea Para mí hay dos palabras que te definen hoy Dignidad y valentía Pero no nada más por lo que hiciste en la semana Pararte aquí No moverte del centro Mirar a todos a los ojos Y aún así Con mover Cantar bien Se ve imponer Con mucha dignidad Con mucha confianza Muy bonito Fue de valiente Eso es muy difícil De verdad Y no sé ¿Lo decidiste tú? ¿O te dijeron que no te movieras de ahí? Fue ambos Ambos lo decidimos Pues te expusieron Te aventuraron y lo lograste Felicidades Muy bien Muy bien Bien Cierro Esta crítica con Arturo López Gavito Marifer Entiendo de lo que eres capaz Porque todos conocemos tu historia La fortaleza que tienes Y la manera en la que has crecido Yo no coincido con mis compañeros esta noche A mí me parece que la canción Fue una canción Fue una canción muy fácil para ti Fue una canción A través de la cual Simplemente ejecutaste vocalmente Lo que puedes hacer Sin llegar a dar tu máximo potencial Que lo que todos esperamos aquí Es grandeza y potencial Si bien te ves guapa hoy Eso es una colaboración de la gente de vestuario Que lo hace decepcionalmente bien Pero yo no me fijo en eso Me estoy fijando simplemente en la actitud al cantar Y lo que tú puedes reflejar Y das para mucho más Entonces voy a intentar que esto No lo vi Para lograr verte la semana que entra Con algo mucho mejor Recuerda Mariper que todo esto es Para tu bien Voy contigo Cintia Hoy estamos recordando a una gran señora Jenny Rivera Así es Es noche de recordar a la diva de la banda Jenny Rivera Más adelante escucharemos el mensaje Del famoso y querido Lupillo Rivera para los académicos Mañana se cumplen Siete años de la muerte de Jenny Rivera Por esta razón los académicos Le rinden un sentido homenaje A la gran señora Antes veamos este mensaje De Lupillo Rivera Recordando a nuestra mariposa de barrio ¿Qué tal amigos de la academia? Yo soy Lupillo Rivera Tomándome el tiempo de saludar Y felicitar a todos los participantes Por su gran esfuerzo Por su gran trabajo Por las ganas que han tenido Aconsejándoles que sigan un consejo Que mi hermana siempre dejó a la vista Mi hermana siempre decía Que la perseverancia Es lo más importante de esta carrera Siempre busquen su sueño Logren ese sueño que tienen Si no logras tu sueño Tan siquiera hiciste el intento En el intento pueden suceder muchas cosas A la academia Les agradezco de parte De toda la familia Rivera Este gran homenaje Que le están brindando a mi hermana En este aniversario Luctuoso de ella Los quiero mucho Gracias por su apoyo Y hasta la próxima Lo mejor que te puedo desear Es que te vaya a amar Y lo peor que tú puedas hacer Es querer regresar Lo mejor de tu vida Fui yo No lo puedes negar Y lo peor de mi vida Eres tú Hoy me acabo de enterar Lo mejor que te pasó Fue conocerme a tu edad Y para olvidar mi amor Vas a tener que llorar Lo mejor que te pasó Fue conocerme a tu edad No olvidarás quién fui Eso lo puedo jurar Inolvidable Así me dicen mis ex amores Afortunada y sin que te ofrendas Tengo cariños que sí son mejores Inolvidable Así me dicen y no son flores Correspondida y aunque te duela Estoy viviendo en muchos corazones Lo mejor que te pasó Fue conocerme a tu edad Y para olvidar mi amor Vas a tener que llorar Lo mejor que te pasó Fue conocerme a tu edad No te olvidarás quién fui Eso lo puedo jurar Inolvidable Así me dicen mis ex amores Afortunada y sin que te ofrendas Tengo cariños que sí son mejores Inolvidable Inolvidable Así me dicen y no son flores Correspondida y aunque te duela Estoy viviendo en muchos corazones Inolvidable Así me dicen mis ex amores Afortunada y sin que te ofrendas Tengo cariños que sí son mejores Inolvidable Inolvidable Así me dicen y no son flores Correspondida y aunque te duela Estoy viviendo en muchos corazones Inolvidable Inolvidable Que viva nuestra Jenny Rivera Una artista de verdad Inolvidable Siempre estará en nuestros corazones La diva de la banda Seguimos en este concierto lleno de muchísimas emociones Pero antes Para dejar tu casa y tu rutina Se necesita todo el poder de un respiro Atrévete a encender el escenario Con las nuevas Halls Boost Tienen que probarlas porque Están riquísimas Ahora vamos con mi querida Alex Garza Que nos tiene información De Acceso Total Así es mi Cintia Pues ya lo saben Yo los espero en Acceso Total Con el expulsado de este impresionante Quinto concierto Les repito Terminando el concierto Ahí nos vemos Y bueno Antes de continuar No sienten que ya está pegando un poquito más el frío Yo les tengo información importante Porque si en esta temporada Quieres mantenerte abrigado Y también a la moda Checa lo siguiente En esta temporada invernal Price Shoes Trae para ti el outfit ideal Para mantenerte abrigado Pero sin perder el estilo Nuestros diseños innovadores Te mantendrán siempre en la mirada de todos Con un estilo único En Price Shoes No solo pensamos en el diseño También nos enfocamos en la comodidad y calidad De nuestros materiales Para hacer la moda más deseada Y la más vendida Tenemos todos los moves Que debes tener en tu armario Esta temporada Para hacer la envidia de todos Price Shoes La moda más deseada Y la más vendida Afílate Y gana dinero Efeta no baja la guardia En su afán de llegar a la final Él aprende de sus errores Y se compromete con la academia Y con sus maestros Vamos a escucharlo esta noche Estuve como tú Queriendo olvidarte Y me fue imposible De mi mente arrancarte Era obsesionante Ver su cuerpo sobre el mío Respirando el mismo aire Que no llenaba este vacío Sin final Te quise olvidar Tus besos borrar Estuve con otra Y me quedó la soledad Y yo la hice mía Y en ella te veía Qué absurdo Qué absurdo Y qué tonto pensar Que con otro cuerpo Te iba a olvidar Te quise olvidar Tus besos borrar Estuve con otra Y me quedó la soledad Y yo la hice mía Y en ella te veía Qué absurdo Y qué tonto pensar Que con otro cuerpo Te iba a olvidar Yo te quise olvidar Yo te quise Yo te quise Yo te quise Yo te quise Olvidar Y tus besos borrar Te quise olvidar Jalisco está presente aquí En la voz De nuestro querido Efeta Efeta Ven para acá Escucharemos la opinión Que tienen de ti Los críticos Ven para acá ¿Estás emocionado? Sí Bueno Los convenció Efeta Empiezo contigo Alexander Efeta Lo siento amigo Hubo muchas cosas Que no me gustaron Lo sentí muy artificial Exagerado Muchas desafinaciones Tu tempo Tu métrica De repente sentí como que ya querías acabar Empezaste la canción Y empezaste a salir A acelerarte A acelerarte A acelerarte Y lo triste es que en las baladas Es muy importante la afinación Porque en una canción Ríndica La afinación puede pasar desapercibida En las baladas En las notas largas Pues la afinación es importantísima Porque resalta mucho más Entonces Yo no sé si te faltó ensayar O verdaderamente te falta mucho camino que recorrer Pero no me gustó Gracias Alexander Horacio Villalobos Efeta Tomemos esta actuación Como un aprendizaje De todo lo que no se debe de hacer En el escenario Mucha suerte para la próxima Gracias Horacio Dana Paola Estuve leyendo que Tus maestros confiaban mucho En esta presentación Creo que fue un error Subir el nivel de dificultad Cuando no estás preparado Para una canción O sea Tampoco tiene un nivel de dificultad Gigante esta canción Me hace sentir súper desilusionada Decepcionada De verdad Me encantaría decirte algo bueno Pero no lo hay Métrica Desinflación Fallas Híjole No sé si en el momento Estar en el escenario Todo cambia Y en tus ensayos Estabas bien No lo sé Lo siento Gracias Cierro contigo Arturo López Gavite La primera vez que tuve la oportunidad De criticar una de tus actuaciones Te dije que La gente no vota nunca Por compasión Sobre todo en un proyecto como este Y que si bien Vienes de hacer una labor muy noble Que es ganarte la vida En el transporte público Los recursos no son suficientes Para hacer lo que hiciste Una mala canción Interpretada por un buen cantante Puede salvarse Pero una mala canción Como la que te pusieron Mal interpretada Pésimamente expresada Y con la actitud de un perdedor Efeta No vas a ningún lado Ojalá Y puedas la semana que entra Lograr hacer algo De ti Por ti Y por la gente que te quiere Efeta Yo Yo no quiero que te regreses A Vaya con tus compañeros Sin decir algo ¿Qué quieres decir? ¿Qué les quieres decir? ¿Qué le quieres decir a la gente Del otro lado? Que sinceramente Me estoy esforzando Bastante Esto es algo nuevo Totalmente para mí Sí Estuve en el transporte público Sí Estuve luchando Sobreviviendo Y ahora ya no estoy luchando Por sobrevivir Estoy luchando por ser Un gran artista Y que me llene esto Siempre En toda mi vida Deséelo Con todo su corazón Efeta Por favor Ve a tu lugar Y bueno Esta noche ha sido Noche de grandes revelaciones Y todavía Las que faltan No se pierdan Las confesiones De Dalú Y de Carlos Antes Les cuento Que esta semana Los académicos Participaron En un concurso De baile Y el premio Y el premio Los impulsará A lograr sus sueños Veamos Vénganse Están en su casa Pásenle Por favor Están en su duela Están listos Para sacar Sus mejores pasos De baile Están listos Van a ponerse en parejas Vamos a soltar la música Y el que mejor lo haga Se va a llevar una sorpresa ¿Están listos? Arránquense Vamos a sacar a la primer pareja Fete y Susi La segunda pareja Que queda afuera Es Jorge Siguiente pareja eliminada María Fernanda y Charly Estuvo muy complicado Decidir Todos lo hicieron Muy bien Muchachos Ahora sí Vamos a anunciar A la pareja ganadora Angie y Bení Tanco Azteca Sabe lo importante Que es su familia Para cumplir sus sueños Por eso Guardadito Hoy tiene un regalo Que seguro Les dará el impulso Que necesitan Para lograrlos Muchas felicidades A Angie y a Dennis La próxima semana Conoceremos el premio Que los acercará A su familia Ya sabrán De qué se trata Así como ellos Tú también logra Tus sueños Y los de tu familia Con Guardadito De Banco Azteca Es más fácil Y tu dinero Siempre está disponible De forma rápida Y segura Banco Azteca Sueñas Decides Logras Un secreto Que llena de dolor A Dalú Va a revelarse Esta noche Y mostrará Una herida Que todavía sangra Dalú no es tan fuerte Como aparenta Veamos ¿A quién amas? Obviamente mi novio No hay más Gracias por estar aquí Ahorita conmigo Se me hace bien estúpido Sentirme así Buenas noches Ver la escena de la novia ¿Te dolió? Obviamente hay una parte Que hay decepción Fue hipocresía Tanto tú conmigo Como tú con ella Yo la necesitaba Para destruir a alguien O yo la necesitaba Para tener una amiga De verdad Tengo miedo de parar Tengo miedo De detenerme Porque no puedo Pener el tiempo No tengo tiempo ¿Por qué no quieres Descansar? ¿Por qué no te vas Al regazo de mamá? ¿Por qué no está? Yo creo que el secreto Más revelador de mi vida Es Confesar a la gente Que mi mamá se fue A los ocho años Mi mamá se fue A Estados Unidos A buscar trabajo Me dijo que quería Ir a comprar un carro Pasaron los días Y los días Y los días Y me decía Es que está muy difícil Voy a ahorrar más Porque yo le dije ¿Qué está pasando? ¿Por qué no viene a verme? De la nada me dijo Ay, pues me voy a casar En un mes Mi mamá me abandonó O sea, mi mamá Me cambió por esa persona Si el director Me hubiera puesto contigo Charly Hubiera hecho lo mismo Que hice con él Pero no hubiera pasado Eso Te lo estoy 100% seguro Tú no tenías ese vacío Que tenía mi compadre Que rellenó Exactamente ¿Por qué crees Que tenía ese vacío? Que alguien te ame muchísimo Y que decida irse Sí, pues eso es lo que me da miedo Es como si tuvieras Tu barrera No, está ya más difícil En mi vida Aceptar y asimilar Que mi mamá se haya ido ¿Cómo le dices a una niña? No, tu mamá ya no va a volver Tú eres la dueña De ese proceso Hubiera sido Carlos Hubiera sido quien sea Dicen que el hombre Llega hasta donde la mujer Lo promete Claro No te quiero perder Entienda Deja el maldito ego a un lado Toma, me sé tú, Carlos Es muy lindo eso Pero deja que cada quien Resuelva su problema Por favor Eso estoy intentando hacer, papá Y este domingo Lo vas a ver Tienen que conocer a Dalú La verdadera Dalú Inquebrantable Qué pena me das a verte Tan triste y tan solo Después de volar tan alto Qué duro es caer No te puedes quejar La vida Te amabó, te perdoné Tuviste cariño de sobra Y lo echaste a perder Qué sorpresas Dos mil del destino Tú te fuiste a encontrar Tú te fuiste a encontrar Otro nido Hoy regresas Buscando un abrigo Que no te daré Mírame No soy la misma de antes Estas sonrisa Estas sonrisas Estas sonrisas Por alguien Que quiero morir Mírame Es un placer saludarte Mírame 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 Es un placer Es un placer saludarte Hoy que tu vida es tan triste Mírame Y yo tan feliz Tan feliz De Culiacán, Sinaloa Mírela, mírela Ella es Dalú No, no, no Quiero escuchar a los críticos En esta interpretación Ay, ay, ay Bueno Empiezo contigo Miquel Horacio Villalobos Esta canción Me lleva A pensar En alguien Que quiero muchísimo Que es Edith Márquez Es un éxito De Edith Márquez Y ella es una cantante Impecable Una gran cantante En este planeta Edith Márquez Y Me gustó mucho Tu interpretación No sé si todo lo que ha pasado Dentro de la academia Te ha Como dicen ahora Empoderado El empoderar No es Volverse agresivo Sino tener el conocimiento Como para poder tomar decisiones En la vida Y defenderse de uno Te veías sensual Te veías segura Qué difícil Una cosa preciosa Toda la escenografía Siempre es muy bonita Qué difícil estar en esa luna Sentada Ser sexy Pero no vulgar Pero Pero decir una canción De esta manera Sin desafinar Estuviste fantástica Llevamos una Llevamos una Voy contigo Dala Paola Dalu Yo creo que realmente Las emociones Siempre juegan a nuestro favor Yo la verdad Es que tengo las emociones A full Yo con esta canción Te sentí Muy intensa Interpretando Bastante bien Te entiendo perfectamente Una cosa Antes que todo En tu interpretación impecable Muy bien Hiciste la canción tuya Te veías guapa Cantaste precioso Falsetes increíbles Tus pasos de cabeza a pecho Espectacular Perdón De pecho a cabeza En el corazón No se manda querida Y si siente no miente Es lo único que voy a decir Gracias ¡Bravo! Mi querido Alexander Este drama Que ha habido a tu alrededor Te ha hecho bien Te ha hecho bien Estuvo para mí De lo mejor de la noche Tu voz fue hermosa Los adornos Que hiciste con tu voz No fueron ni muchos Ni fueron pocos Fueron los que tenían que ser Para mí fue completamente Balanceada la interpretación Equilibrada Potente tu voz Te vi apasionada ¿Estás muy enamorada? No Muchas gracias No, yo no dije de quién Yo no dije Dije Estás muy enamorada Estoy enamorada de la música Eso Y de la vida Y de la vida ¿Verdad? Definitivamente Sí Aquí yo soy el que saca la sopa Aguante, aguante Siempre responde así No, me encantó Magistral Gracias Alexander Y cierro con Arturo López Es que visualmente Lo que hace la producción Es una delicia Porque jamás pensé Que una película Como Sweet and Lowdown De Woody Allen Se pudiese combinar Con una de Disney También Que se llama ¿Quién culpó a Roger Rabbit? Claro, Jessica Rabbit Esa es la que se contaba Marturo y yo pensamos lo mismo Bueno Aquí lo importante es justamente La seguridad escénica La elegancia Que cuando la elegancia Y la sensualidad se combinan Se llama erotismo Y eso fue una cosa magistral Que hiciste en el escenario Dalu, porque te lo estás creyendo Y este tema del amor Y eso Tú sabes que No importa para absolutamente nada Entonces Es enorme Cómo has crecido El vibrato Al finalizar la canción Y la capacidad de expresión Sensacional Enhorabuena Gran trabajo ¡Qué gran crítica! ¡Qué buena crítica, Dalu! Dalu Esta noche Esta noche es muy especial Para ti Porque todo el público presente Y fuera En otros países En México Conocieron Y sintieron Tu dolor Al ser abandonada Por justo Una de las personas Que más añoras Y ella Te manda este mensaje La niña hermosa Te extraño demasiado Solamente Solamente Te quiero decir Que no te desenfoques Todo esto que pasó con Carlos Sé que solamente son amigos Pero Yo te pido De favor Que te enfoques en ti Que tú vas A ese lugar A prepararte Para la música Que es lo que más Amas tú hacer Te extraño Te extraño demasiado Y estoy enfocada Y estoy enfocada De verdad lo estoy Te quiero mucho Te amo Te extraño mucho Hoy Hoy nos revelaste La parte más difícil De tu vida Quiero escuchar de ti ¿Ya perdonaste eso? ¿Ya perdonaste tú? Sí Yo la perdoné Desde hace Estaba muy chiquita Cuando lo hice Porque Creo que todo pasa Por algo Yo entiendo Sus razones Sé que ella me ama Yo la amo Y me ha apoyado Mucho también Ella Que es algo Que no pasaron aquí Ella me apoya mucho Y sí Todo está bien Con mi mamá No guardar rencores Para nada Dar amor Y te digo algo No podemos juzgar A nuestros padres No es correcto Tú Tú y Carlos Tú y Carlos No han sido Del todo sinceros Y lo más probable Es que tal vez Eso depende Del quinto juez Reciban ustedes Una gravísima sanción Voy contigo Mande ¿Tú quieres decir algo? Primero voy rápido Con Cintia Cintia ¿Quieres comentar algo? Acerca de esto Claro que tengo Mucho que comentar Y también tengo Fuertes revelaciones Mi querido Carlos Se atreverá A revelar Que está viviendo Entre dos juegos Entre dos pasiones Ya veremos Después del corte comercial No le cambie Confío mucho en Carlos Y sea lo que tenemos Fue hipocresía Tanto tú conmigo Como tú con ella Y en lo personal Creo que me quedó Más que claro Que no hay nada Entre Dalú y Carlos Me quiero mucho ¿Qué? Como no tienes idea Sí, sí, nos hemos besado Bueno, aquí vamos a estar siempre Para ti Chau Tres Shoes La moda más deseada Y la más vendida Afílate Y gana dinero Yo creo que muchos de ustedes En casa Están como estoy yo En shock Después de ver Este último videito Antes de ir a comerciales Que de Carlos y Dalú Pero bueno Pues los invito A que sean parte De un nuevo comienzo Del talento mexicano Aquí en la academia Pues usando el hashtag Un nuevo comienzo En nuestro digital room De Infonavit Y ahora sí Hay muchísimo de que hablar Estoy esperando algunos académicos Entre ellos Viene Dalú Aquí a hablar con nosotros De todo lo que está pasando En esta noche Oigan Quiero aclarar algo Cuando estuvo Angie Y Jorge Alejandro acá Sé que tiene muchos seguidores A ver Lo que le dije a Angie No fue en mala onda No quiero O sea no dije Que le van a dar sanción a Angie Por haberse acostado con Dennis Las reglas de la casa estudio Son reglas que tienen que respetar Y no se pueden acostar juntos Y yo no me las invento Son reglas que ya están Dentro de la casa Sé que muchos están comentando Que en la academia pasada Todos podían hacer esto Bueno en esta academia No se puede Porque es parte del reglamento En ningún momento dije Que Angie Va a ser sancionada Así que pues lo quiero dejar bien claro Incluso Angie para mí Es una de las mejores cantantes Que tiene la academia Y creo que va a llegar muy lejos Y la quiero muchísimo Ustedes que ven el live stream Lo Lo ven Y de hecho Esta semana Voy a poner en mi Twitter La foto del reglamento Que está colgado En la casa Que se los he leído dos veces Para que vean Que pues esas reglas están ahí Y que yo no me estoy inventando nada Por rating O no me estoy inventando nada Para hacer chismes Absolutamente Yo aquí hablo con ellos Aquí de hecho están llegando ya María Fernanda Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¿Cómo están? Muy bien Vente Jessica Rabbit Digo, perdón, Dalú Efeta ¿Cómo están chicos? ¿Qué tal tu presentación? Espectacular Muchas gracias Muchas gracias William La verdad Estoy muy emocionada Por el resultado Es una canción Que a pesar que dijeron Que era algo muy sencillo Para mí Mis maestros Saben cuánto Lo trabajé Y estoy muy contenta Con lo que salió Oye Tanto trabajo Que se nota Como pues El gym Ahí vas La gente ha comentado Que has bajado mucho De peso Y que es la La que se ve mejor Desde que empezaron Estas clases De acondicionación física Acondicionamiento físico Perdón Jessica Rabbit La Serenita Ariel El pelo largo Me gusta mucho Dalú Gran presentación esta noche Muchas gracias ¿Cómo te sientes? Me siento satisfecha Siento que seguí Todos los consejos De mis maestros Me sentí muy segura En el escenario Y me gustó todo esto Efeta ¿Qué tal la Los críticos Contigo no estuvieron No Los críticos Conmigo no estuvieron Nada bien ¿Sabes? Pero Ya vemos la otra semana Van a ver que Va a haber mucho esfuerzo ¿Tú cómo te sentiste? Sinceramente No me No me No me lo tomé Muy a pecho Yo lo agarré Como críticas constructivas Demasiado Dalú Definitivamente La que está dando Mucho de que hablar En las redes sociales Eres tú Con lo que está pasando Con Carlos De hecho ya sabes Que hay Una encuesta En la aplicación Si hay sanción O no hay sanción La pregunta más difícil De la noche ¿Creen o no Que Dalú y Carlos Merecen sanción? Esta pregunta es para Máfer Y para Efeta Yo no creo que merezcan sanción No sé por qué Es la sanción Pero ¿No sabes por qué? No No saben ¿Qué has hecho dentro de la casa De Dalú Que piensas que está mal? Secreteamos dos veces Sí, eso Pero Dalú ¿Cuántas veces Les he dicho yo Dentro de la casa? Oigan Sigan las reglas Lo hiciste con Franceli primero Y ahorita lo haces con Carlos Lo sé, lo sé Lo que pasa es que Hay veces en los que La verdad El encierro es A veces Un poquito Te saca de onda O sea Pierdes la noción De lo que haces Y eso Entonces creo que Somos humanos Cometemos errores Yo quiero pedir una disculpa Al público A mis maestros Al director A la producción Por haber faltado Al reglamento Ya dos veces Definitivamente No va a haber una tercera Te lo prometo Pero ¿Qué está pasando Con Carlos y Dalú? ¿Qué pasa con Con ustedes dos Allá adentro? O sea Yo te voy a decir Te lo voy a decir En buena onda O sea Se gustan Y es O sea Todo el mundo Lo comenta en el live stream Yo que estoy dentro de la casa Veo que hay química Y se gustan los dos Entonces ¿Por qué esconderlo? Estamos en un reality Y ustedes están viviendo Aquí adentro O sea Estamos siguiendo Obviamente los pasos De cada uno de ustedes Entonces yo creo que Dentro de la casa Sé tú Sé tú Y no escondas nada Si te gusta Carlos Te gusta Carlos Y punto O sea No, no lo escondo No, no Pues obviamente no lo escondes No lo escondo Es que somos muy amigos Hay mucha química Hay veces Que pasamos esa línea De la amistad Que se nota demasiado Pero realmente No hemos sentado A hablarnos de eso Porque pues Como que los dos Estamos como No es que somos amigos Somos amigos Pero siempre es como Que volvemos a hablarnos Y así Entonces, no sé Si hay sanción Esta noche Si hay Porque el público Es el que decide A través de nuestra aplicación Tebasteca Conecta Si hay sanción Dalú Cualquiera que sea La sanción Todavía no sabemos Cuál va a ser ¿Cómo vas a enfrentarla? ¿Y qué vas a hacer Para cambiar eso? Pues sea la sanción Que sea La voy a aceptar Porque cometí un error Vuelvo a pedir disculpas Acepto el castigo Que nos den Y pues lo que nos digan Eso voy a hacer Efeta Merecen una sanción Pues la última palabra Toma los jueces Yo la verdad No desconozco muy bien Todo eso No sé Qué tan fuerte sea Qué tan fuerte sea El secretear Pero yo sinceramente No sé qué responder a eso Sí fuerte Lo hemos hablado Dentro de la casa Chicos Es cuando yo les digo Que cuando yo entro Allá adentro Y digo las cosas No es porque Se los quiera decir Es porque pues la neta Van a pasar cosas Como la que puede pasar Esta noche Es una sanción Y no quiero que pase Nada con ustedes Entonces Muchísimas gracias Si es así Pues yo digo que sí Por estar con nosotros Nos están apurando Se tienen que ir a tomar Dalú Muchísima suerte Con todo lo que pasa Esta noche Gracias Máfer Muchas grandias Gracias Efeta Nos vemos Ahí están Declaraciones De estos tres académicos Que bueno pues Les fue bien En el escenario A Efeta No le fue tan bien Con la crítica De los jueces Pero usted en casa Es el que decide Quién se queda Quién se va También vamos a ver Eso Al final del Del show Quién se va Y bueno Sigan votando Sigan comentando En todas las redes sociales Si creen o no Que merecen sanción Yo como también soy Fan de la academia Y también veo el live stream Yo creo que sí Sí Hay que Darle sanción Porque bueno pues Vivir un nuevo comienzo Es increíble Aquí en el Digital Room De Infonavit Así que Oigan la verdad Los quiero mucho ustedes Me han mandado muchos mensajes La noche de hoy Hay muchísimos haters Pero Los haters también son Bienvenidos a esta experiencia Que se llama la academia Es una experiencia muy bonita Y también las críticas constructivas Que no solo se lo dan a los chicos Sino también a mí Yo estoy aprendiendo muchísimo Tenemos un gran equipo De producción acá Que Estamos Más que listos Para traerle la mejor cobertura Y los espero En el after show Que tenemos acá Vamos a ver Si podemos tener Al eliminado Los maestros Van a estar acá Seguro que Nuestro crítico favorito Horacio Estará con nosotros Vamos ahora sí En vivo con la academia Price Shoes La moda más deseada Y la más vendida Afíliate Y gana dinero Estamos de regreso El único estado del país Que alberga cinco especies De felinos Es por eso que Tamaulipas Es la sorpresa De México Y sorpresa La que tenemos a continuación Porque siguen las revelaciones En la academia Carlos Parece que olvidó La promesa Que le hizo a su novia Promesa que se dio Con un beso Bueno Con varios besos de amor Justo en este escenario En frente de Adal Por cierto Todo parece que Carlos Continúa jugando Con dos fuegos Dalu Y su novia Aranza Veamos este secreto de amor ¿Qué le dices? El amo Las amo a las dos Bueno, aquí vamos a estar siempre Para ti Solo te quiero pedir perdón Me comporté como un patán Conmigo sí fuiste sincero Un caballero como tú Tiene que comportarse como un caballero ¿Por qué este juego con Dalu? ¿Qué te gusta de ella? Su carácter Es bien ruda ¿Qué esconde abajo Dalu De esa rudeza? Muy tierna Y es cariñosa y romántica Sí, sí Nos hemos besado Y Aranza ¿Ya sabes tú? ¿Cómo te sientes? Mal ¿Por qué andas diciendo Que yo te besé? Porque es la verdad Aquí, mira Aquí, ve No ¿Qué? No te pongas con ella Es la primera vez En toda mi vida Que me siento Engañado Vi a Dalu A los ojos Y ella me dice Que yo miento Le creí todo ¿Qué se siente ver a los ojos a alguien Y mentirle? Le quiero mucho Yo también Como no tienes idea Cuidaranza Mejor lo cobre No, 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 no Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo Fuera, fuera No, no, no Tranquilo, tranquilo Fuera de aquí Tú y yo tenemos que hablar, Dalu De lo nuestro ¿Te opones que ya lo hablamos, que no? No ¿Por qué te enojaste ayer? Mentirosa No puedes jugar con dos personas a la vez No está en ti No te lo mereces Enfréntate a la vida de una vez por todas No vas a jugar con nadie Nadie juega contigo tampoco ¿Qué le falta? Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo y me amas Y a alguien debemos respeto Te voy a cambiar el nombre en base a lo que has traído Ahora te llamarás Ahora te llamarás gloria Lo tienes bien merecido ¡Eres secreto! ¡Eres secreto de amor! ¡Secreto! ¡Eres secreto de amor! ¡Oye! Que me ames Que me ames Delante de la gente Soy tu amigo Hoy te digo ¡Qué castigo! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Ay! 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 Eres secreto de amor, secreto Eres secreto de amor, secreto de amor Carlos de Jalisco, ven para acá Señores críticos, ¿cómo lo hizo? ¿Qué opinan? Y voy a arrancar contigo mi querido Alexander Hacha Por favor aquí, Carlos, arrancamos Antes de irme directo contigo, ojalá y el público Ojalá y todos, tratemos de ser un poquito objetivos Ellos vienen aquí a esforzarse para salir como artistas A aprender a cantar Y ojalá y sus historias amorosas y sus situaciones personales De adentro de la academia, no sean la razón Por la que la gente realmente vote o no vote Porque estamos, bueno, por lo menos nosotros sí tenemos claros Que estamos aquí para criticarte y ayudarte a crecer como artista Entonces, bueno, enfocándome en ti Veo que estás más suelto, tu voz me gustó Te falta mucho por soltarte, pero ahí vas Yo te recomiendo que te pongas frente al espejo Y te veas, y lo hagas Y tú solito vas a saber a dónde falta trabajo Te falta trabajo de la cintura para abajo Yo siento que tus piernas están todavía muy tronco Y tu cadereo Suéltate, papá Suéltate Suéltate, papá Te oyó Horacio cuando dijiste eso Y pensó lo mismo que yo Nos quedamos No le digas No le digas Hombre Siguiente, voy contigo, Dana Paola Ok, Carlos 100%, yo creo que independientemente de las cosas emocionales que no Yo soy la mujer de esta mesa y yo defiendo el amor Pero déjame decirte una cosa A ver El amor te construye o te destruye Básicamente Tú vienes aquí a competir igual que Dalu Igual que todos tus compañeros Pueden estar enamorados Pueden tener malos ratos Familia, amor Pero el amor también te lleva a interpretar El amor mueve el mundo Y de eso estoy 100% segura Tú tienes que ser muy sincero contigo Con nadie más, más que contigo Tú estás contigo y te vas a morir contigo, básicamente Entonces, sé sincero contigo Respecto a tu interpretación Vuelvo a comentar igual Hay que soltar Te vi interpretar la canción Yo creo que obviamente también es muy lógico Que la estabas interpretando a full Cuando uno lo siente, se nota Y pues eso Yo creo que hay que trabajar igual en tus apoyos Un poquitito nada más Y en el baile, por supuesto Horacio Villalobos, tu turno Carlos Has avanzado Tu voz sonó muy bien Hay otro asunto que es importante Te faltan tablas Estás verde, evidentemente Y por eso se nota en que estás Como bien decía Alexander Como tronco Porque estabas como pegado al piso Mientras la chica bailaba Digo, es que va a ser Perdón No, no, perdón No, sí, sí No, es que yo siento ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? Pues es que como no van a estar nerviosos Los ponen con una guillotina en el cuello Y además hay otra cosa En un encierro En un encierro La piel es la piel Perdón Pero es que vienen a eso Es la prueba Es la prueba Es la presión Y no me voy a meter porque está terminando Horacio, perdón No, pero la piel es la piel Perdón Bueno, entonces el asunto es que yo propongo Que para la siguiente semana cantes Una canción de un artista Manuel Ascanio Que se llama Dos Amores Horacio O Felices los Cuatro O Felices los Cuatro Felices los Cuatro O Dos Mujeres y un Camino A ver, orden No, orden, en serio Señor Arturo López Gavito Oye, y que Daluca antes es ella más que yo A ver Señor López Gavito Gracias Hay dos cosas importantísimas ¿Ahí me oyes bien, Carlos? Sí, sí, sí Lo importante es esa expresión facial ¿No? Por ejemplo Uno de los trademarks del papá Siempre ha sido Cerrar los ojos en el momento de interpretar Pero con una cantidad de recursos Diferente ya abre los ojos Y te conquista y cierra todo Tú cierras los ojos cuando interpretas Y se ve fatal Se ve espantoso Porque no tienes ningún tipo de expresión facial Porque estás inseguro Porque no tienes la suficiente potencia vocal Que por lo menos esa canción necesitaba Y otra cosa que fue durísima Y no sé si se fijaron mis compañeros Pero la bailarina te comió Totalmente Ella fue superior a ti en el escenario Y eso es durísimo Porque era un recurso de apoyo nada más Entonces No veo mucha madera en ti Por más que van pasando los conciertos Veo que te vas apagando Y que te vas quedando atrás Del reto de tus compañeros Después de escuchar a los críticos En este momento Se cierran las votaciones Ningún voto será aceptado A partir de este instante Se acabó Voy a ser directo Ustedes no han tomado en serio Las reglas de la academia Las han roto Las han pisado Vamos a ver Por qué Estos dos académicos Reincidieron Y se merecen una sanción Esta caja No se puede abrir Oiga, tienen un mugrero en las recámaras ¿Qué les pasa? Vamos Ustedes huelen a humanidad Está absolutamente prohibido tapar O quitarse el micrófono Así como hablar en voz muy baja Con señas O a través de recaditos Así como hacerlo en otro idioma Me quedé echado un pedo No, no, no ¿Qué pedo? Ni qué nada Cuidaranza, mejor, loco Decirlo otra vez Eh, ya tal Me siento Perdón No, no, no ¿Puede ser la cosa? Me van a regañar Pero a ver Voy a solicitarle a mi amigo William William Valdés El resultado de lo que el quinto juez Usted opinó acerca de si reciben o no sanción William Aquí está Fuerte, ¿no? Muy fuerte Pero el quinto juez decidió Gracias, William Gracias El quinto juez ha dado su veredicto Sobre si ustedes deben de tener o no una sanción El quinto juez ha dado su veredicto Con el 81.63 de los votos El público decidió que Dalu y Carlos Sí merecen ser sancionados por haber roto las reglas La sanción será la siguiente Dalu Y Carlos No recibirán votos Por un periodo de 24 horas Que arrancará a partir cuando yo diga Que se abren las votaciones En ese instante Ustedes no reciben votos Hasta las 11.59 de la noche del lunes Este espero Carlos, de verdad Que sea una gran lección para ti Y para Dalu Es más, para todos Los que se han estado escondiendo de las cámaras También como Susy Los que se quitan el micrófono Si ustedes chicos Reinciden Van a pasar a la línea de expulsión directa Podrían salir de la academia Por no aceptar las reglas Cintia, voy contigo Qué fuerte Adal Son las reglas Y hay que respetarlas Por supuesto que es una noche con mucho drama Con mucho dolor Es el quinto concierto de la academia Pero en la academia nadie baja la guardia Yo necesito algo que me refresque en este momento Y antes de conocer quién será el expulsado Les cuento que los alumnos tuvieron una clase de respiro Donde llevaron a la práctica lo aprendido Veamos Todos hemos soñado Con subirnos a un escenario Rodeados de cientos De miles de personas Dar nuestra mejor interpretación Llevando al máximo Eso que realmente nos apasiona Pero, ¿saben? Esto no es suficiente Por más voz que tengamos A veces los nervios nos ganan Por eso siempre es importante Respirar Activarnos Seguir con nuestras pasiones Es importantísimo, ¿ok? Vamos a hacerlo juntos Pero, como Halls Boost Disfrútenla Y, ahora sí Respiren profundamente Y sientan el poder de un respiro Disfruten Halls Boost Y la sensación que les da Ahora sí Activarnos Ya dale con todo, ¿no? ¡Sí! Estamos de regreso Justo para conocer Quién se irá hoy de la academia Usted recuerda al inicio De este concierto Pasé a los cinco Cinco alumnos Menos votados María Fernanda Yona Jorge Alejandro Charly Y Dalú Pero los votos Hicieron Que cosas cambiaran Cintia Son los resultados Ya El resultado Tenemos aquí el nombre De la o el expulsado De esta noche Perfecto María Fernanda Sé lo que dijeron de ti Los jueces Esta noche Sé que te has intentado superar Y tú Tú continúas En la academia Pasa a la línea De atrás Pero tu lugar Tu lugar ahora Será ocupado Por un alumno Compañero tuyo Menos votado Y ese Ese eres tú Efeta Solo uno más cambió Jorge Alejandro Jorge Alejandro Tú continúas Siendo uno De los menos votados Jorge Eres de los menos votados Pero sigues aquí Al frente Jorge Sí Sí Sigues acá Sigues aquí La que vuelve Con sus compañeros Eres Tú Dalú Tu lugar ahora Será ocupado Dalú Por Por ti Franceli Y ahora sí El alumno O alumna Que hoy Sale expulsado De la academia Eres tú Yona Tú Abandonas Abandonas La academia Yona Cintia Es inesperado Para mí Este resultado Pero es el quinto juez El que ha dado su voto El quinto juez Decide por supuesto De cada vez Como lo dije Es más dolorosa La expulsión Más dolorosa Despedirse de algún compañero Y así Lo están abrazando No quieren que se vaya Obviamente Adán Yona Yona de verdad Tuvo un reto muy grande Él Hoy tuvo una canción Que los críticos La nombraron Difícil Que no tal vez Le sacó El jugo suficiente Pero Yona pasa por acá Yona Quiero que solamente Te despidas En una frase corta Ok ¿Qué fue para ti Esta lección? Pues Increíblemente Aprendizaje Soy súper agradecido Con el director Los maestros Sé que tengo Mucho por delante Gracias Gracias Yona Y aquí están tus compañeros Haciéndote esta valla de honor Aplauso fuerte Para Yona Gracias Y ustedes Y nosotros Tenemos un compromiso Próximo domingo Aquí En la academia Así Recuerden que no pueden votar Por Carlos Ni Dalú Durante un día completo Nos vemos Estamos en vivo Nos vemos Gracias Ocho de la noche Por Azteca 1 Siguiente concierto Totalmente en vivo Con ustedes Después de este concierto Y me siento aquí en el medio Esperar por los maestros Casi no tengo aire No puedo respirar Creo que Estoy en shock Definitivamente usted El público es el que vota Déjame regreso a mi asiento Y no puedo creer Que Yona Es el eliminado De De esta competencia Creo que En mi opinión Le faltaba muchísimo más Creo que es un chavo Que todavía tenía mucho más Por Por enseñarles A todos ustedes Pero bueno Definitivamente ustedes Son los que Deciden Quién se queda Y quién se va No me lo esperaba Pero bueno Pues esto es una competencia Tiene que seguir Y así estamos Así estamos Vamos a ver si Pasan por acá los maestros Creo que los maestros También van a estar Con un shock terrible ¿No? De que Yona haya sido eliminado De la competencia Era uno de los académicos Que más concentrado Estaba en cada clase Y bueno ¿Qué les puedo decir? Ustedes Ustedes son los Los que votan Y bueno Esto fue lo que pasó Me encantaría saber La opinión de los maestros Ahora que Empiezan a salir Del foro Y vengan para acá Con nosotros Para nuestro Digital Room Para hablar con ellos Porque bueno Estoy seguro Que están Algunos de ellos Muy tristes Y vamos a ver Si vamos a poder Tener a Yona también Ahorita él está En acceso total Que lo pueden ver Por Azteca 1 Pero sí Imágenes De los académicos Muy tristes ¿No? Porque Yona Se fue de la competencia Aunque hoy Muchísimo de los académicos Dijeron literalmente Que pues Ya no toleraban más Estar Viviendo con Yona Dentro de la casa Profe Me imagino que estás en shock Igual que yo Totalmente Totalmente Mi querido William Gracias Buenas noches A toda la gente En shock Porque Yona Es un gran cantante No esperaba honestamente Que fuera a salir él Yo pensaba Que iba a estar Entre algunos De los que habían dado Una presentación Un poco más baja ¿Quiénes? ¿Quiénes? Creo que los más débiles Hoy tal vez fueron Efeta Francel Y creo que estuvo Súper baja Creo que ellos dos Fueron los más débiles Del concierto Y siempre sorprende Que la gente No vote por el resultado Sino por otras cosas Pero así es la academia William Pero sí duele Que haya salido Yona ¿Tú qué opinas? Yo estaba Bueno Aquí estamos con Yona Yona Bienvenido Ahí le están ¿Cómo estás Yona? Aquí agarras tu micrófono Perdón Sí Hola maestro ¿Cómo estás? Muy enojado con la gente Porque tú no tendrías Que haber salido Porque tú eres Un gran cantante Porque Porque creo que la gente No está votando Por talento Y que sepas Que por lo menos Yo creo en ti Muchísimo Te admiro Muchas gracias maestro Y creo que vamos a seguir Trabajando fuera De este proyecto Con el favor de Dios Sí Y yo no Yo no quiero decir nada Yo solo agradezco A la gente que votó por mí Y que pudo ver Lo que había en mí Y pues a seguir creciendo Haces bien Yo también Estaba justo comentando Antes de que llegaran Los maestros Llegaras tú Que creo que Estoy en shock Porque Tenías mucho más Para explotar Dentro de la academia Creo que Nos quedamos con ganas De ver Más Más de Yona O sea Yo creo que Ese lugar Creo que lo merece Otra persona En este quinto concierto Sí Que Que no le han echado Tantas ganas Como le ha echado Yona Profe Pues yo estoy sorprendido ¿No? Es un gran alumno Es una gran persona Tiene un talento impresionante Tiene una musicalidad increíble Gracias Y pues la verdad Es que se te estima Se te admira Y me siento sorprendido Al final Al final la gente Toma las decisiones Por algo Y pues bueno Siempre es importante Escuchar al público Pero No estoy de acuerdo Pero Danos unos consejos Para el público Para el quinto juez Porque al final del día Son los que Deciden quién se queda Y quién se va En esta competencia Para que se fijen En otras cosas Porque creo que No se están fijando En el talento No se están fijando En 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 las presentaciones En la calidad de voz Que tiene cada estudiante Bueno mira La gente es libre De votar por lo que les guste Y finalmente Esta es la parte Que platicábamos el otro día Del reality show Y la gente A veces se va más por el show Que por el reality Pero en la realidad Afuera de la academia Es que un artista Que no tiene talento Que no tiene sustento Que no tiene con qué Mantener Cada una de sus presentaciones De sus grabaciones Pues termina siendo de plástico Y la gente lo percibe Yona es un artista Con gran talento Y la academia Solamente es una plataforma Y yo invito A toda la gente Que ha votado por Yona Que lo sigan apoyando Ahora es cuando Tienen que apoyarlo Si no fueron suficientes Los votos Ahora que está Fuera del proyecto Es cuando hay que apoyar Lo que venga a hacer Yona Porque eso es lo importante Claro que sí maestro Yona Ahora es que comienza Lo bueno Como decimos nosotros Los cubanos Así que ahora Enfocarte Cuando estés ya fuera Del concierto Aprovecha toda esta oportunidad Que tuviste aquí Toda esta gran ventana Que tuviste acá Y sigue explotando ese talento Ya te tienes que ir Porque te tienen que llevar A otro espacio Pero algo bien rapidito Que le quieras decir a tus fans Pues yo agradezco A todas las personas Que me apoyaron Y que creyeron en mí También a los maestros Y al director A mi familia también Y pues yo les prometo Que voy a seguir luchando Por mis sueños Venga Yona Gracias Yona Bravo Nos vemos Aquí está la profe Lula Por favor Vénganse para acá Seguirá platicando De esta decisión Del público Que bueno pues Creo que todos Estamos sorprendidos Es una decisión No te acostumbras No sé cuántas generaciones Llevo y no me acostumbro De nuestra academia Por favor Adelante Bienvenido Ahí no lo pueden ver Pero se está despidiendo De Yona Dándonos las palabras Que fuerte Yo invito a la gente A que de verdad Considere muy bien su voto De repente Creo que se confunden De proyecto Y votan Como si fuera Otro tipo de programa De Como si fuera Enamorándonos Vaya Y votan Por quién Les cae mejor Y se olvidan De que hay que Impulsar el talento Y Yona Es un tipo talentoso Canta muy bien Gabito Bienvenido Aquí a nuestro Digital Room Gracias por estar Con nosotros En este Aster Show Con todos los maestros Estamos ¿Cómo vieron Este concierto Esta noche? ¿Quiénes fueron Los estudiantes Académicos Que más Sobresaltaron? Horacio Bienvenido Ay gracias Bienvenido amigo Gracias Aquí estoy Quievo ni 30 años De carrera Sí Y bueno Y tú ¿Y tú por qué haces burlades? No, no Porque yo Calcule mal Pensé que era menos Ay gracias Pero no Tengo 30 años de carrera ¿De quién nos dejamos solos? No, no, no Tranquilo Que la cosa es contigo Ay bueno En serio Oiga ¿Te gusta nada Horacio Villalobos? No te gusta nada A ti no te gusta nada Tampoco A ver Vamos a poner orden aquí Porque pues ya Vamos a poner una canción De Pimpinela Ay Dios Ya bueno Bueno Preguntabas ¿Cómo vieron a los académicos Quién hizo el mejor trabajo Esta noche? Y luego me responden Los críticos Creo que Dalu hizo Un gran concierto Creo que Angie hizo Un gran concierto Creo que Jorge hizo Un buen concierto Son los tres Que me vienen a la mente Susi y María Fernanda Creo que también hicieron Muy buen papel Ay María Fernanda Muy bien Los muchachos van creciendo O sea Es un concierto En donde todos van creciendo A su forma A su nivel Pero sí creo que Vamos subiendo Y es complicado Luego se confunden Los muchachos Entre lo que trabajamos La semana Luego Lo que los críticos Dicen Entonces Hay que seguir Hay que seguir Las clases Para que sepan Por donde están Trabajando Los muchachos Y saber Específicamente Qué pedirles ¿Gabito? Pues bueno Coincido En que tenemos Por lo menos Cinco grandes voces Que hace muchos Muchos años Que este proyecto No tenía todas Esas voces Que tenemos Buenas voces masculinas Para mí Quien encabeza El proyecto Por mucho En cuestión De interpretación Es Dennis Mucho Tenemos a una Dalú Tenemos una Angie Tenemos una Susi No es menor No es menor Lo que puede salir De este proyecto Entonces Eso es muy interesante Para nosotros Porque También en el panel Es difícil El poder llegar A las observaciones Y poder decir Cómo nos vamos sintiendo Entonces creo que también Nosotros como críticos Tenemos una enorme responsabilidad Que es ir creciendo Dentro del panel Cambiando también Los puntos de vista En pro De que los muchachos Puedan ir Evolucionando Cada domingo Yo creo que Más complicado Su labor Porque esto Si va a crecer Se los garantizo Bueno Están creciendo Seis chicos Están creciendo Cuando menos Seis chicos De los que acabamos de ver Nos van a dejar La boca abierta De aquí al final Del proyecto Sin duda Oigan Yo sé que Ustedes obviamente Siempre dicen No es que Nosotros nos preocupamos Por lo que pasa Dentro de la academia Y no lo que pasa En la casa Pero de alguna otra manera El quinto juez Es el que vota acá Y siempre está viendo El live stream ¿Creen o no ustedes Que Carlos y Dalú Le está afectando Ese jueguito que tienen Dentro Dentro de la academia Dentro de la competencia Y en el escenario Y con el quinto juez ¿Te puedo decir algo? Yo creo que no le está afectando A Carlos y a Dalú Pero si le está afectando A los otros Como a Yona Que siento que Llaman la atención Cosas que no son necesarias Y su talento Se ve menguado Por ese tipo De noticias Y cosas que pasan Además Yo pienso que Todo este proyecto Para ellos Es un gran Como recorrido de vida ¿A qué me refiero? Lo que está pasando Entre ellos No está pasando Por casualidad Hay algo que los dos Tienen que trabajar Hay algo que los dos Tienen que trascender Y en la medida En que lo logren Van a aprovechar eso Y lo van a sacar Al público Entonces es eso Qué bueno que lo siguen Pero que vean el desempeño Y que vean la evolución Que hay detrás Pero hay una cuestión también Dalú no se frenó Carlos sí Hay que saber Qué está haciendo Carlos Y tiene que tomar acciones Porque su soberbia Creo No lo está dejando Trabajar de una manera adecuada Ya lo hemos hablado Cada quien en su momento Yo creo que esa parte De freno Él piensa Que tiene Que tiene dominada La situación Y la situación Lo está dominando él Y eso es un grave Error Que vamos a tener Que trabajar con él Dar o temprano Dalú avanzó Yo creo que la gente Tiene que dejar de ser hipócrita Que de verdad Se consigan una vida Y que dejen de estar Con tanta atención A esas cosas Quieren tener novio Ténganlo Quieren tener novia Ténganla No quieren tener novio No lo hagan Voten por el talento Es una competencia Y dejen de estar de amargados Respetenlo Sabias palabras Y mejor tengan más sexo Y más felicidad en su vida De verdad Dios mío Qué fuerte Además Hay una cosa Y la Miss De psicología No me dejará mentir Es la hora Cuando uno está enamorado Cuando uno está enamorado Ve la vida en Technicolor Ojalá estén enamorados Sí, pero pues a ver Si uno está enamorado Y si Carlos está enamorado De Dalú ¿Por qué no le dijo El domingo pasado a Aranza? ¿Sabes qué? Estoy enamorado de Dalú No quiero mandar contigo Chaval No te enojes Es que la academia La academia no es No son novelitas El problema es que Desafortunadamente La gente no está viendo El talento de los chicos Se está dejando No, no, no No subestimemos al público nunca El público no es estúpido El público no es idiota Por el amor de Dios La gente está perfectamente clara De lo que están viendo Es la interpretación de la gente Y por más que quieran Hacer historias baratas Eso no es lo que lleva Este programa A hacer algo exitoso Arturo, lo hemos hablado La gente está votando Con un sentido común Súper, claro La gente lleva viendo Este proyecto más de 16 años Hay dos personas Que fueron los más débiles Esta noche Y en una de esas dos personas Coincidió en que se le ha expulsado Lo digo con cariño Con respeto Y con el amor que les tengo A esta generación Pero es verdad Entonces Yo Estoy muy de acuerdo Con lo que el quinto juez Ha venido haciendo Aunque me duele Porque me están quitando A un chico Que lo quiero Y que lo respeto bastante Pero así es la regla del juego Pero entre los dos más débiles Estuvo él ¿Quién fue el otro más débil? Efeta ¿Y Franceli qué? Tercera Estuvo muy débil Bueno, Beto Estoy hablando de dos O sea ¿Me entiendes? Si abrimos más Ok, yo tengo la lista De los 11 Vamos a empezar a evaluarlo Pero de los últimos dos Fueron Los más débiles fueron ellos Y no nos gusta eso Es una pregunta Que abona artísticamente Al proyecto Y en credibilidad ¿Por qué no pueden O sea Ponerle a Franceli Una canción Con el ukulele A cantar ella sola No llena No se los permiten ¿Qué pasa, Giorgio? Pues bueno La semana pasada Era la oportunidad Y era una versión Espectacular Hicimos una versión Increíble La verdad es que fue un Y no hay posibilidad Que pueda retomar Esa posición Que no pudimos ver Yo espero que no Porque sería una gran Ventaja para ella Sobre los demás Porque tendría ya Una semana de trabajo Previo con una canción Contra los demás Que tendrían que empezar Una canción de cero Entonces ojalá Que no lo hagan No, pero qué importa Pero Matt no tuvo La preparación Lo que hizo fue la preparación Y coincido perfectamente Bueno, entonces Hagamos otra vez El proceso Y En otra canción Pero que la cante Con el ukulele Hay una cosa Los dos enamorados Que están sacando también Raja para el reality Porque así es Los dos tienen muy bonita voz Hay que reconocer Son grandes voces Pero Carlos se ha quedado Torado Y a Carlos le corresponde Esta semana Sacar realmente Está apalancado Porque está viviendo Entre dos amores No, no creo Está apalancado Martín Oye, sí Pongan esa canción De Manuel Ascanio Que es de Guadalajara Bien actual También canta El cantar Unos rancheras viejísimas La de Lupita D'Alessio Es viejísima Pero ese es un ícono Ay, es un ícono Que cante dos amores Es preciosa esa canción A mi papá le gustaba mucho No puedes tener dos amores Es muy complicado Esa es Una de los bocas Qué bonito es tenerlos Qué bonito es tenerlos A todos ustedes Cada Cada show Pero William, tú estás como Cristina Zarelegui Pero en emputado ¿Qué tienes? Yo no estoy emputado Con mucho botox No, Cristina Zarelegui No, bueno Yo no estoy emputada ¿Qué? William, no estés de mala No, miren El problema conmigo es de que ¿El problema contigo? ¿Qué? No, no El problema conmigo no es conmigo Es con los académicos ¿Pero por qué? Porque todavía no logran Entender las reglas de la casa No logran entender Que están en la academia No logran respetar Pero aquí estamos en la escuela Y los críticos Pues la casa Es que yo soy de la casa Y les digo William, ¿qué opinas de las reglas? Pues si tienen que empezar a respetar Pero yo tengo un punto ahí Yo creo que la disciplina Gracias Yo creo que la disciplina Sí se tiene que llevar en la casa En el baño En la academia O sea ¿En el baño cómo llevas la disciplina? En el baño Hombre Ahí luego te enseño Mañana tarde y noche maestro Yo después hablo No, pero a lo que me refiero es Si estás en una casa con reglas Si estás en una academia con reglas Creo que es parte también de nuestra formación Decirles Si estas son las reglas Las tienes que seguir Sí, pero no tenemos nada que hacer en la casa Es que producción Desde el año pasado Nos quitaron la tutela de la casa Es súper Te voy a decir algo Mi querido Héctor Empezando la semana que viene ¿No la otra? Sí Pues en dos semanas ¿Qué? ¿En dos semanas qué? Ya va a haber alguien que va a tener Voz y voto dentro de esa casa Y las reglas van a ser muy fuertes ¿Van a contratar un ama de llaves? No ¿Una peluda? ¿Una nana? ¿Yo? ¿Tú vas a hacer? ¿Tú como Mary Poppins? ¿Les pega en su desempeño? William Poppins Oigan, yo creo que lo importante Los académicos es que William va a ser Miss Hannigan Oh Wow, 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 wow Yo aquí me siento Que hablen No, yo Es que entiende William Aquí ya vemos más de 30 años de experiencia No, yo entiendo Y aquí hay como 4 meses de experiencia Pero bueno No, 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 ya Se nota, se nota Yo les tengo mucho cariño a estos niños Porque me siento muy identificado con cada Muchas gracias a nosotros también Ustedes ya no son niños para mí No, déjenme hablar Porque si no Miren, yo me siento muy identificado con ellos Ok, yo he cometido muchos errores Sí, sí, los hemos visto Déjenme hablar He cometido muchos errores Entonces yo me identifico con ellos Porque alguna vez quise estar en este proyecto Entonces yo veo Los veo dentro de la casa Que la cagan Y están con el cuchicheo Y que sí que aquí Y que sí que allá Y que esto que lo otro Entonces yo lo que no quiero Es que pasen cosas como acaban de pasar esta noche Que hay sanciones Las 24 horas de voto Les va a afectar a Carlos y a Alú Y no quiero que se vayan de la competencia Porque son uno de los mejores cantantes Entonces yo creo que Todo tiene una causa y efecto Y todo lo que tiene que ver dentro de la casa También tiene que ver en la academia Es lo único No te di la última parte Pues que lo que hacen dentro de la casa La convivencia va a afectar Es que te voy a decir Yo creo que el castigo es incorrecto Creo que el castigo tendría que haber sido Algo dentro de la casa Un cinturón de castidad Porque pasó en la casa No pasó en el concierto Y no pasó en la escuela Entonces yo no estoy de acuerdo Con el castigo que se puso Pero no tengo que estar de acuerdo Eso es lo que pasó Esa es la decisión Y ahora ellos tendrán que aprender Las consecuencias De no seguir las reglas Y ojalá que esto sirva No solo para ellos Sino para todos Pues que creen Que ya el güero Nos va a apagar las luces Entonces ya nos tenemos que ir Pero muchísimas gracias Gracias Él es el güero Gracias por acompañarnos En este domingo de la Academia Nos vemos en el sexto concierto La semana que viene Chao Adiós 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 Adiós